Hola, hola, buenos días, pues aquí en el espacio lúdico acá en Tichocó, esta mañana tenemos un aprendiz nuevo, Ileana, ella terminó la primaria nada más y esta mañana está descubriendo este dispositivo que se llama vocabulario igual para mí me sirve como un, podríamos decir, para verificar para descubrir qué es lo que puede hacer el aprendiz algunas de sus habilidades, este dispositivo no está diseñado exclusivamente para ella pero sí nos puede servir para medir sus habilidades, para ir conociendo al aprendiz pues aquí mientras Doña Rosa cocina por allá aquí Magui está en sus dibujos, ¿qué estás dibujando hoy Magui? una bicicleta, una bicicleta, está tosiendo mucho pero está activa pues Ileana está descubriendo este dispositivo ¿estás feliz Ileana? como una lombriz dice ha, 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 ha Gracias.